Dice, el PSOE dice que el caso ERE fue un montaje y se creía contra los que le llaman ladrones. Manda, manda memoles, digamos, no sé, estos son los pájaros directamente disparando a las escopetas. Desgraciadamente este dicho es que hay que repetirlo mil veces con este gobierno. Pero que se creye, después de haber hecho una trama de corrupción que utilizaba la Junta de Andalucía para crear una administración paralela, para no tener controles administrativos y que se robara más de 600 millones de euros que se sepa hasta ahora. Y aparte hay muchos más juicios todavía que dan. Claro, teniendo el Tribunal Prostitucional, que por cierto no los está liberando, los está rebajando las sentencias, que no están quedando libres, como ellos están diciendo. Que eso también es muy importante decirlo. Sí, depende de los casos, pero claro, si alguien que había sido condenado queda absuelto por esa apreciación del Tribunal Constitucional, efectivamente, no solamente se puede querellar, imagínese, contra usted, contra mí o contra cualquiera que diga que ha hecho una cosa que el Tribunal dice que no es responsable. Es que lo puede hacer perfectamente y puede ganar, y pueden ganar esas demandas. Ahora hay que tener un poco de cuidado, porque dices, por una acumulación de jueces que creo han sido 18-20 en diferentes instancias, en primera instancia, en la audiencia, en el Tribunal Supremo, y todos han resuelto y han coincidido, más o menos, más o menos quiere decir que puede haber una variación de algunos años, pero sí han coincidido en la condena. Claro, ahora llega al Tribunal Constitucional y le dice que no hay nada, pues entonces estos señores dicen, todo lo que se ha hecho contra mí, puede decir alguno de ellos, hay que repararlo. Y bueno, efectivamente pueden interponer demandas y las pueden ganar. Depende de dónde las vean y quién las vea. Y no solamente eso, es que ahora muchos de ellos van a pedir indemnizaciones. Encima, claro, porque han estado en prisión y como no tenían responsabilidad, porque el Tribunal Constitucional dice que no tenían responsabilidad, pues igual... El Tribunal Constitucional llega a decir en sus resoluciones, que es una aberración jurídica, que ellos no tenían responsabilidad al estar, digamos, en el gobierno de la Junta, en el control de los presupuestos. Esto es alucinante. O sea, para justificar ese bodrio que están sacando de sentencias. Sí, pero bueno, el problema que tenemos aquí es que el Tribunal Constitucional es la última instancia. Y lo que resuelva el Tribunal Constitucional ahí se queda. Pero bueno, no es la última instancia. Sí, sí. Está actuando como la última instancia, la última instancia es el Tribunal Supremo. Sí, pero como ellos han asumido el papel de que... Pero claro, estarían cometiendo un delito de prevaricación. Bueno, claro, hay gente que piensa que pueden estar cometiendo, pueden estar prevaricando. Porque si efectivamente las funciones del Tribunal Constitucional son resolver delitos de competencia... O sea, conflictos de competencias entre administraciones, leyes, etcétera. Más, en todo caso, sí, el tema de derechos fundamentales. Ahí es donde puede estar. Y ellos se pueden agarrar a decir que, claro, derechos fundamentales pueden ser todos. Puede ser que a mí me han puesto una multa de mil euros y digo, pues oye, se ha vulnerado mi derecho fundamental. Depende de lo que diga el Tribunal Constitucional de si lo quiere aceptar o no. Pero en principio, en principio sí que habría esa posibilidad. Alguien puede ponerles una demanda por prevaricación. Y bueno, ya veríamos. Porque eso se tendría que ver en el Supremo. Y a lo mejor el Supremo decide que efectivamente son culpables. Y imagina usted que el Supremo, por casualidad, les condena. Luego, ¿quién va a resolver? Porque ellos mismos ya no pueden ir al Tribunal Constitucional para autoabsolverse. Eso es un... Bueno, también se podría hacer una acción prejudicial. Siempre se puede hacer una acción prejudicial. Pero no sé yo si Bruselas... Bruselas tendrá una opinión al respecto. Pero bueno, no sé si todas las cosas. Bruselas va a entender que, como está haciendo el Tribunal Constitucional, que ellos son competentes para resolverla. Porque tampoco tendría que ser así. En este caso sí, porque están hablando del delito de malversación que... En este caso sí. Es el derecho de la moña. Sí, pero como nos estábamos refiriendo a un delito, Yo también estaba refiriendo ahora al supuesto en el que alguien, imagínese, una de estas asociaciones que se lee muy bien los papeles, se interpone una hermandad contra ellos. En ese caso ya no sería por malversación, sino que sería por prevaricación. Y eso, no sé si eso podría terminar en el Supremo o no. Lo que sí, efectivamente, podría ser un conflicto de primer nivel. Porque eso se plantearía en el Tribunal Supremo. Y si el Tribunal Supremo condena a los vocales, primero tendría que aceptarlo. Y ya es complicado que lo acepten, ¿no? Que lo acepten a trámite. Y en segundo lugar, habría que ver, y habrá que ver, la resolución. Una resolución condenatoria, claro, eso sería complicadísimo. Pero en fin, esto es un poco, don Jesús, un poco fantasioso. Porque yo me temo que no vamos a estar en ese caso. Gracias.